Vamos a estudiar y a demostrar cuatro propiedades de la transformada de Laplace. La primera propiedad estudia y calcula la transformada de Laplace de la suma de dos funciones. Sea, por ejemplo, una función f sub 1 de t y su transformada existe y vale f sub 1 de s. Y lo mismo para otra función, f sub 2 de t de variable real y su transformada. F sub 2 de t es f sub 2 de s. En ese caso, vamos a demostrar que la transformada de Laplace de la suma o resta de esas dos funciones, f sub 1 más f sub 2 de t, es justamente la suma de las dos transformadas de Laplace. Para ello, para demostrarlo, partimos de estrictamente la definición y calculamos la transformada de Laplace de la suma o resta de esas dos funciones. es f sub 1 de t más menos f sub 2 de t. Aplicando la definición, eso es la integral en tercero infinito de la suma o resta de f sub 1 más menos f sub 2 de t, por e elevado a menos st, diferencial de t, la integral unilateral. Haciendo el producto del integrando, lo que nos quedará es la integral en tercero infinito de f sub 1 de t que multiplica a elevado a menos st, f sub 1 de t más menos f sub 2 de t, que multiplica a elevado a menos st, multiplicado todo ello por diferencial de t. Y ahora aplicando la suma o resta de f sub 2 de t, que es igual a la suma de las integrales de esas dos funciones, la primera función va a ser f sub 1 de t por e elevado a menos st, diferencial de t, más menos la otra integral, que es integral en tercero infinito de f sub 2 de t por e elevado a menos st, diferencial de t. Con lo cual ya hemos demostrado que eso es, el primer sumando es la transformada de la plaza de f sub 1 de t, más menos la transformada de la plaza de f sub 2 de t. Queda demostrada, por lo tanto, cómo calcular la transformada de la plaza de la suma de dos funciones. La siguiente propiedad permite calcular la transformada de la plaza del producto de una constante m por una función, siendo m un valor real, y además se conoce que la transformada de la plaza de una función f de t de variable real es igual a esa función de variable compleja f de s. Bueno, pues vamos a demostrar cuánto es la transformada de la plaza de una constante m, de dicha constante m, por la función. Para ello, para demostrar el resultado, vamos a calcular, estrictamente aplicando la definición, y vamos a calcular la transformada de la plaza de m por la función. Y aplicando la definición, es la integral unilateral entre cero e infinito de la constante m por la función, por e elevado a menos st, diferencial de t. Como la m es un valor constante, la podemos sacar fuera de la integral, y la integral de una constante por una función es igual a dicha constante por la integral de esa función. La integral es la integral unilateral de f de t, por e elevado a menos st, diferencial de t. Lo que es lo mismo, acabamos de demostrar el resultado, que es m por la transformada de la plaza de la señal f de t. Hemos demostrado, por lo tanto, que la transformada de la plaza de una constante por una función es igual a la constante por la transformada de la plaza de dicha función. Vamos a pasar a demostrar y a calcular cuánto vale la transformada de la plaza de una señal retardada en el tiempo. La transformada de la plaza de una señal f de t es retardada en el tiempo. Partimos de que conocemos la transformada de la plaza de la señal f de t, siendo f de t una función de variable real y su transformada es f de s. Esa es la señal que tenemos aquí representada. Y conocemos su transformada de la plaza. Bien, pues se pretende calcular ahora cuánto es el valor de la transformada de la plaza de esta señal, de esta misma señal f de t menos a, donde vemos que la señal se ha desplazado en el tiempo a segundos. ¿Para ello qué vamos a hacer? Para ello vamos a suponer un eje tau nuevo. Eje de tau y calculamos la función f de tau. En este caso, la función f de tau, tomando el eje tau como origen de tiempos, coincide con la transformada de la plaza de la señal original. Y aplicamos, por lo tanto, vamos a aplicar ahora el cambio de variable tau es igual a t menos a y además diferencial de tau va a ser igual a diferencial de t. Bien, como estamos viendo, y he dicho anteriormente, la señal en el eje tau, su transformada de la plaza, coincide con la transformada de la señal original. Por lo tanto, aplicamos la definición desde cero a infinito en el eje de tiempos tau y nos quedará la función f de tau en el eje de tiempos tau por elevado a menos s tau diferencial de tau. Y ahora aplicamos el cambio variable que he puesto anteriormente, tau es igual a t menos a. En este caso, para a igual a cero, teniendo un retardo de cero segundos, lo que tenemos es que el origen de tiempos t es igual a tau. Y también, que para tau, en este caso, es igual a cero segundos, lo que tenemos es que t es igual a a. Por lo tanto, el límite inferior va a ser a. Y el límite superior, en este caso, nos quedará infinito menos algo. Siempre va a ser infinito, siéndose algo un valor real. Y ahora, lo que hacemos es aplicar el cambio variable, tau es igual a t menos a y por elevado a menos s por t menos a. Y diferencial de tau es igual a diferencial de t. Ahora, si nos fijamos, podemos expandir la función, podemos expandir la integral, ya no solo partiendo del origen de a segundos, sino partiendo del origen de tiempos cero, ya que esa función, la función retardada, es nula. Por lo tanto, expandimos la integral entre cero e infinito de la función f de t menos a, retardada, a segundos en el tiempo, por elevado a menos s de t, estamos desarrollando la exponencial, y por elevado a menos s por menos a, es decir, elevado a por s. Diferencial de t. Estamos integrando en t, por lo tanto, la exponencial puede salir fuera de la integral, y nos quedará elevado a a por s, por la integral entre cero e infinito, de f de t menos a, por elevado a menos s t, diferencial de t. Justamente la integral se corresponde con una transformada de Laplace de la función que estamos intentando calcular, que es la función retardada f de t menos a. Y lo que tenemos es también multiplicada por ese factor a elevado a s. Por lo tanto, si este factor elevado a s lo pasamos al primer miembro de la ecuación, y despejamos la transformada de Laplace de f de t menos a, hemos demostrado que la transformada de Laplace de la función f de t menos a, siendo a el retardo en segundos, es igual a elevado a, si pasa al otro lado de la ecuación, nos queda menos a por s, por la transformada de Laplace de la señal original sin retardar el tiempo. Bien, y ya por último, ahora vamos a calcular otra propiedad de transformada de Laplace. Vamos a calcular la transformada de Laplace de una señal en la cual se produce un cambio de escala en el eje de tiempos. Esta propiedad también es importante, al igual que la anterior, ya que interesa muchas veces en los sistemas de control normalizar la escala de tiempos aplicando un factor de escala, como es el que hemos aplicado ahí, un factor A, de tal forma que normalicemos todos los ejes de tiempos para todas nuestras variables. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos ahí un valor A, un valor real, y además conocemos la transformada de Laplace de una señal en el tiempo f de t que vale f de s. Y sobre esa señal aplicamos el cambio de escala que es dividir nuestro eje de tiempos por un valor A real, amplificando el eje o reduciendo el eje. El cambio de variable que vamos a aplicar en este caso va a ser un cambio de variable en el cual vamos a definir un nuevo eje de tiempos t sub 1 que va a ser justamente el eje de tiempos en el cual hemos aplicado el cambio de escala y vamos a definir una nueva variable s sub 1, variable compleja que va a ser igual a por s sub 1. Bien, pues vamos a empezar a demostrar esta propiedad y vamos a demostrar este resultado. La transformada de Laplace de la señal escalada f de t menos A f de t dividido entre A perdón por definición es la integral entre 0 e infinito de esa función f de t dividido entre A por e elevado a menos e s t diferencial de t. Haciendo este nuevo cambio de variable t sub 1 el que hemos puesto ahí t sub 1 es igual a t dividido entre A siendo t sub 1 el nuevo eje de tiempos y s sub 1 nuestra nueva variable compleja s sub 1 es igual a A por s vamos a calcular también aquí cuánto vale diferencial de t va a ser igual a A por diferencial de t sub 1 los dos límites inferior y superior de la integral van a coincidir para t igual a 0 t sub 1 es igual a 0 y para t igual a infinito t sub 1 es igual a infinito y nos quedará f de la nueva variable t sub 1 y ahora nos quedará si despejamos la variable compleja s en ese nuevo cambio de variable lo que nos quedará que s es igual a s sub 1 dividido entre A por lo tanto e elevado a menos s sub 1 dividido entre A y t nos queda que es igual a por t sub 1 por lo tanto la A se nos va y diferencial de t es igual a diferencial de t sub 1 por A la A la podemos sacar fuera de la integral estamos integrando en t sub 1 ahora nos quedará la integral A por line vamos a volver nos va a quedar A por la integral entre 0 infinito de f de t sub 1 por e elevado a menos s sub 1 por t sub 1 por diferencial de t sub 1 y justamente la integral es la transformada de Laplace de la nueva variable compleja f de s sub 1 premultiplicada por A por lo tanto si ahora deshacemos el cambio de variable y deshacemos el cambio de variable compleja s sub 1 es igual a A por s nos quedará A por f de A por s queda demostrado por lo tanto que la transformada de Laplace de la señal escalada en el tiempo a segundos f de t dividido entre A es igual a por la transformada de Laplace de la propia señal s multiplicada por A bien este es el primer vídeo que describe las propiedades de la transformada de Laplace gracias que describe las propiedades